hasta la posición ahora de Vargas intenta dar un pase, al final retrocede para Ginás, ya controla el equipo de Alberto Gamero, que fiesta que nos espera también en el campín, será una semana hermosa de fútbol nuestro, suscríbanse ahora viene Leonardo, pasa de largo paredes, la tiene Leo le va a pegar, le va a pegar, Leo, 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 Leo el arquero que la soltó, impactó, gol ¡Gol! ¡Vengan! ¡Gol! ¡Golazo, sí, golazo, sí, golazo, golazo! ¡De Millonarios! ¡Apareció el Spice Blue! ¡Beckham David Castro! ¡Sí! ¡Beckham David Castro enorme! ¡Apareció para impactarla tras el reimpacto también de Leo Castro! ¡Dio el rebote del arquero! ¡Y no perdona Beckham! ¡De Castro a Castro y vacuna temprano el famoso millo, señoras y señores! ¡Ahora! ¡Toma la ventaja el equipo visitante tempranito! ¡Apenas el minuto tres! ¡Este es el famoso Millos! ¡Este es el famoso embajador! ¡Millonarios tiene uno! ¡Lo hizo Beckham! ¡Sí! ¡Millos uno! ¡América cero! ¡En la pantalla de Wingsport más! ¡Gonzalo de Feliz!